Ah, 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 yo me voy a salvar Cartas de amor en el cor Que se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Él es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Palmas Y camino se santará Dale esa guitarra El honor no lo perdí Es el que hay en mí Para todos los alabar No, no, no No sé si el nombre es de su alma Y de su gusto se le da Oh, 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 oh Cuando el corazón se entrega Y el mañana nunca llega Que más Que más le puedo hacer yo Oh, oh, oh Nada como ir juntos a la par Y el camino se santará Y el camino se santará Oh, oh, oh El dolor no lo perdí Ese leve que hay en mí Para todos los alabar Hogwarts Palmas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada como ir juntos a la paz En caminos desandar Que el honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz En caminos desandar Que el honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz En caminos desandar Que el honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz En caminos desandar El honor no lo perdí